Aprovechenme un saludo para Cuba, para Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Salvador, Ecuador, Argentina, Italia, Francia, Florida, a todos los que son mis seguidores, los que no menciono, después no menciono. Buenos días, mi gente. Buenas noches. Yo quiero dar una opinión de la contestación de Anuel. Ustedes me disculpan. Yo he estado en todo cuando, o sea, desde el principio de Yanela, todo. Esa muchacha es una pena. Yo sabía, Nacho, algo me decía a mí que él iba a venir con eso, de que ella lo que tiene es ataque cuerno, de que esto y que lo otro. Yo sabía que él iba a venir con eso. Mira, tú sabes una cosa. Este, yo no creo que esa muchacha tenga ataque. Esa muchacha no quiere saber el de Anuel. Ella lo que quiere es que él haga las cosas bien con su hija. Si tú mencionas, ella está tranquila. Él ha estado con Laurie desde hace tiempo. Pero qué pasa si tú la vas a meter a corte y tú vas a molestar cuando tú no has estado, negaste la niña. O sea, yo entiendo el punto de Melissa. Entonces encima tú vienes y dices para agitarla, para que ella se ponga a pelear, para que ella se vea la mala. Y mencionas la hija, como que la hija es un cero a la izquierda. Tú sabes, y vienes con esa excusita y esa manipulación de que, ah, lo que pasa es que es la primera que, eso no fue lo que él dijo. Ve, porque cuando él estaba metiendo la labia a Melissa para tener la mitad de la custodia, él no dijo eso. Él dijo que era su primera hija. O sea, te peina o te hace rolo. Entonces ahora, pues, ¿qué sucede? Que ahora quiere venir con eso, de que él se cree, mira, mira qué es lo que pasa, que él se cree que él es la última Coca-Cola del mundo. Él se cree que él es el único que tiene dinero en este mundo. Esa muchacha es bonita, esa muchacha se puede conseguir lo que ella quiera, lo que ella quiera, con dinero, sin dinero. Pero ella se puede conseguir porque ella es una muchacha que sabe escoger. Como mismo él la escogió a ella, cualquier otro la puede escoger. Él ahí se le sale lo narcisista y a mí me saca. Tú sabes, lo narcisista, no creo, yo no creo que esa muchacha tenga celos con Lauri. Porque celos para mí es cuando una persona, cuando yo me siento, o sea, una persona coge celos cuando se siente menos que otra. Y yo no creo que Melissa se sienta menos. Pero yo sabía que él iba a venir con eso para hacer un show y encender las redes. Acuesta de sus hijas. Eso es lo que él hizo. Acuesta y ella lo dijo clarito. Y yo le creo a ella, acuesta de sus hijas, él viene, enciende las redes. Porque ahora cuando le den la custodia de Cataleya y quiera a Yanela en la vida, ¿ok? Que es una pena, yo espero que, mira, anyway, eso es allá ello. Pero viene y dice, no, que Yanela es la primera hija mía para molestar a Yailin para que se forme otro revulu. Gracias a Dios que Yailin también salió. Ellos no eran para, mira, Yailin tiene mucho, ¿cómo te digo? Tiene que ir, o sea, tiene muchas cosas que tiene que arreglar. Porque el entorno de ella, el alrededor de ella, no es el mejor. Como yo lo dije anteriormente y no lo voy a, y el del tampoco. Y él, no es el de él, es él, no es el alrededor de él, es él, él es el tóxico. Él es el que siempre está acusando a las personas, siempre está. Yo lo que les recomiendo, mi opinión, esta es mi opinión. Y como yo tengo libertad de expresión, pues yo puedo hablar lo que a mí me da la gana. Yo siento que yo me alisa, yo lo meto a corte y ya me, yo me alisa, yo saco todo para afuera. Porque él mismo, él mismo se chivateó, como ustedes lo quieran decir, cuando ella puso ese video. Quiere decir que él sabía, él sabía que se deje de eso. De que él, pues, estaba histérico porque todavía él estaba, tú sabes, peleando con Yailin y todavía está arreglando las cosas o no sé lo que estaba haciendo para poder ver a, 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 que ni siquiera, ok, él dice que él vio, primero dijeron que él, que él no estaba cuando, cuando Cataleya nació. Ahora dice que fue, que sí estaba. Que a mí, por lo que yo tengo entendido, Cataleya nació y después él llegó. Porque hasta Yailin lo dijo, Yailin dijo, yo estaba sola, esto y lo otro, ustedes lo saben. Miren para atrás, para todos los videos. Ese tipo está loco, está más loco y está volviendo las redes locas. Él todo lo que hace es traer toxicidad para las redes. Imagínate, porque hacer, yo te digo la verdad, una persona que no es tóxica, una persona que no quiere problemas y que no quiere problemas con sus hijas, nunca va a hacer una entrevista con alofoque. El que haga una entrevista con alofoque es porque quiere revolucionario. Así que chúpate esta, lo que mondo la otra. Con eso te lo digo todo. Así que ustedes, denme su opinión. ¡Gracias!